Ya les contaba entonces que el DANE reportó un crecimiento de 5.8% en la actividad económica. ¿Eso qué significa, profesor Dewin? Bueno, primero, Paola nos tiene bien leídos. Sí, sí, sí. Mujer, mujer. Sí, efectivamente un crecimiento del 5.8% del Producto Interno Bruto significa que el valor de la producción que ha generado el país desde enero del 2022 a enero del 2023 es aproximadamente un 6% más alta que lo que había generado el año inmediatamente anterior. Enero del 2022. Enero del 2022. Ello implica que hay una mayor producción y se esperaría que una mayor producción se vea reflejado en mayores posibilidades de empleo y mejores niveles de vida para la población colombiana. Sin embargo, esa discusión tiene que ser saldada por un tema de distribución del ingreso. Hasta ahora lo que tenemos es una economía que está creciendo y que está creciendo obviamente por debajo del nivel que venía creciendo en el marco de un entorno internacional muy difícil, muy difícil. Sin embargo, 6.6% para redondear el 5.8% es una buena tasa de crecimiento aunque la economía está desacelerada. Es decir, el ritmo de crecimiento es más lento, producto de un entorno internacional bastante difícil. Esto que está ocurriendo con la economía colombiana le está ocurriendo a todas las economías a nivel mundial. Bien, ese reporte del crecimiento de la producción o de lo que produce Colombia que básicamente es el PIB que crece a 5.8% o creció en enero habla de los tres renglones de la economía, el primario, el secundario, el terciario. Básicamente, Colombia su mayor potencial sí está en el primer escalón que es el tema de agricultura. El segundo es el tema de la mano de obra o más bien los productos de valor agregado por llamarlo de alguna forma. Y el tercero es el tema de servicios, que ahí es donde también tenemos un fuerte potencial. Vamos por el primero, tanta tierra, tanta capacidad agrícola y todavía el país aún no despega en los niveles en que debería despegar la economía desde el sector agrícola, ¿cierto? Así es. Esta pregunta que nos haces es muy importante porque nos permite aterrizar, precisar un poco más el tema del crecimiento que tenemos. En términos agregados decimos un crecimiento de 5.8% es un buen crecimiento. Sin embargo, cuando uno discrimina en dónde se generó ese crecimiento y va por los sectores económicos, observamos que el sector agrícola y toda la importancia del sector agrícola del país solo creció el 0.6%. Es un crecimiento muy mago, muy débil. Y la industria, que también es otro sector muy importante por la capacidad para generar empleos productivos, por la capacidad para impactar a los otros sectores, solo creció el 2.7%. Realmente el crecimiento de la economía colombiana estuvo impulsado principalmente por el sector terciario, el sector servicios, pero cuando uno entra al sector servicios, oh sorpresa, ¿quién hizo crecer al sector servicios? El sector financiero y de seguros creció al 65%. Es decir, mientras la agricultura crece a menos del 1%, la industria no alcanza el 3%, el sistema, el sector financiero y de seguros crece al 65%. Cuando uno hace la comparación de cómo creció el sector financiero y seguros con agro y con industria, ocurre que el sector financiero crece 108 veces más que el sector agrícola y 24 veces más que el sector terciario, que la industria. Entonces lo que tenemos es una economía que aún, pese a los esfuerzos que está haciendo el nuevo gobierno y toda la planeación que existe para ello, es una economía que aún está determinada en gran medida por el sector terciario, pero especialmente el sector financiero y de seguros, economía rentística y especulativa, que hace que se vean bonitas cifras de crecimiento agregado, pero que no impacta el nivel de vida de la gente. Ahí quiero llegar, pero más adelante. Pero antes, yo quiero que aterricemos mucho más, digamos, signifiquemos más eso para la gente. Yo podría decir que si crece el sector financiero, eso quiere decir que la gente se está endeudando más y está pagando más por créditos y el crecimiento del primer renglón de la economía, que es la agricultura, poco está creciendo, eso quiere decir que está produciendo, digamos, es menos eficiente a la hora de producir alimentos. Eso quiere decir que la gente se está endeudando más, por llamarlo de alguna forma, y está comiendo menos. Esa es una buena lectura, esa es una buena lectura. De hecho, por ello lo habíamos llamado un sector netamente rentístico y especulativo. Uno esperaría que el sector terciario estuviera al servicio, especialmente el financiero, estuviera al servicio del sector primario, del sector secundario. No, en el caso de Colombia, producto de 30, 40 años de desregulación y de prerrogativas al sector financiero, lo que ocurre es lo contrario. Es decir, el sector primario y secundario está a expensas del crecimiento del sector terciario. Y no se trata solo de tener tierra, sino de producir la tierra, y eso significa maquinaria, mano de obra, etc. Así es, es decir, no solamente es tierra, es poder producir en condiciones de productividad, y eso significa lo que tú has dicho, infraestructura agrícola, eso necesita capacitación técnica, mercados, especialmente mercados, ser competitivos frente a los mercados, educación, tenemos muchos problemas en el campo colombiano. Normalmente se argumentó en Colombia que el campo colombiano lo había arruinado el conflicto, la violencia, no. Existen dos factores claves que han arruinado el campo colombiano. Uno es el conflicto, efectivamente, pero el otro es la política económica, que históricamente ha estado de espaldas a las necesidades del campesino y de espaldas a las necesidades del sector agrícola. Sí, profesor, justamente esa relación entre el primer escalón, que es la agricultura, al segundo, que es la industria, hay una distancia también grande, porque el tercero, que es, como usted bien lo ha descrito bien, el sector financiero no ayuda a potenciar el agrícola, tanto que no llega a industrializarse, y por lo tanto, y Colombia debería tener productos agrícolas con valor agregado para exportar, y ahí podríamos empezar a tener un mayor crecimiento a nivel industrial. Por ejemplo, tratando de hacerlo, digamos, por esa línea agrícola, ¿no? No solo otro tipo de productos, más allá del petróleo, del café, etc. Claro, es lo que hemos llamado transformación productiva, es decir, es partir de reconocer qué es lo que tenemos, y lo que tenemos es una economía perdedora en el contexto económico mundial, porque produce única y exclusivamente materias primas, las cuales tienen enormes ventajas en el contexto mundial, no producen valor agregado, que es lo que permite hacer la transformación del nivel de vida de la gente, sus precios son muy volátiles en el contexto internacional, lo cual quiere decir que hoy podemos tener un buen precio del café, pero la próxima semana, el próximo mes, el precio se estrella. Hace unos años, pocos años, tuvimos un excelente precio del petróleo, se nos fue hasta 140 dólares el precio del barril, pero unas semanas después, el precio del barril del petróleo se estrelló por debajo de los 40 dólares. Eso es un poco lo que le pasa a las economías que producen inminentemente bienes primarios. Los famosos comodities, exactamente. Y no hay, repito, elementos o productos de valor agregado, que es lo que potenciaría, y de hecho es lo que hace ricos a países como Estados Unidos, como China y mucho, y gran parte de Europa. Bueno, y vamos a trasladárselo a la gente. Cuando uno dice, la economía creció 5.8, el PIB, o el crecimiento económico del país en enero, creció el 5.8. Eso en la gente, ¿cómo le impacta en el bolsillo? ¿Eso quiere decir que a la gente también le creció el bolsillo 5.8 o no? No necesariamente. En una sociedad, en una economía tan injusta, inequitativa como la nuestra, el crecimiento simplemente se acumula en los sectores más poderosos del país. Por ello es importante la discusión de la distribución, de la equidad. Entonces, un crecimiento del 6% simplemente va a los sectores que pueden acumular rentas, a los sectores dueños del capital. Y con el agravante de que los sectores que están creciendo no son amigables con el empleo, generan poco empleo. Entonces, hay un nexo entre la economía y la gente. El nexo es el empleo. Si la economía le va bien, y esa economía es capaz de generar empleos productivos, estamos seguros que a la gente le va a ir mejor. Pero entonces están creciendo sectores que no son amigables con el empleo. El sector minero energético, el sector tesear, el sector financiero. Entonces, obviamente, ahí está el nexo roto entre lo bien que le puede ir a la economía y lo mal que le va a la gente en Colombia. Profe, bueno, voy a devolverme un poquito porque usted ahorita está hablando lo del petróleo y eso. Pero, por lo menos, nosotros producimos aquí papa, yuca, café. O sea, no nos vamos lejos. Lo tenemos aquí mismo en los Montes de María. Arroz. Y cuando vamos a comprar los productos, bueno, tenemos vacas, lecheras, tenemos gallinas, ponedoras. Y todo está disparado. Y si nos comparamos el precio de la gasolina, el galón de la gasolina, con respecto al exterior, es como si nosotros... Bueno, voy a hacer el ejemplo con mi hermano que vive en Europa. Mi hermano, pues, obviamente, yo le digo, tú estás multiplicado por cinco. Yo no. Aquí, allá no. Exacto, exacto. Allá no, pero cuando él está acá, ellos vienen, mis hermanos vienen. Son millonarios. Multiplicados por cinco. Pero cuando ellos hacen la comparación de la comida, de la gasolina, me dicen, pero es que vale lo mismo que vale allá y acá la gente gana menos. Entonces, ¿a qué se debe todo esto, profe? Esta inflación que nosotros tenemos, pero que la moneda colombiana literalmente se ha ido devaluando todos los días, prácticamente. A ver, sí, tenemos un problema de inflación, como ustedes bien lo dicen, que es producto de muchos factores internacionales y nacionales. Hoy, el principal problema del mundo, incluso las economías más avanzadas, las economías más ricas, es la inflación. Producto de varios factores. Un primer aspecto que habría que mirar y que constituyó el primer impulso para esta oleada inflacionaria que tiene el mundo es el tema del COVID y las restricciones que hicieron las principales economías del mundo, especialmente China, en sus puertos, se volvieron más restrictivos para hacer frente al COVID y eso hizo más lento y más ineficiente los puertos. Pero toda la cadena de abastecimiento se cayó. Y se cayó la cadena de abastecimiento, los productos no llegaron a su destino y ahí empezó el primer impulso de esta nueva oleada inflacionaria que aumentaron los precios por faltante de productos en los mercados. Pero enseguida se nos viene la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra afectó especialmente el grupo de productos que más nos está costando que es el de los alimentos porque recordemos que Ucrania antes era un país bastante desconocido en términos económicos pero la guerra nos hizo sentir a Ucrania en la medida en que Ucrania es uno de los grandes productores de fertilizantes y de materias primas para el sector agrícola la guerra y el bloqueo de Rusia hace que esos fertilizantes y esas materias primas no lleguen al mundo y eso encarece los costos de producción en la agricultura y dispara los precios de los alimentos. Entonces eso es otro factor y un tercer factor tiene que ver con el aumento del precio del dólar el aumento del precio del dólar hace que muchos bienes que son importados se encarezcan en la canasta familiar de hecho hay productos que son nacionales pero que para fabricarlos necesitan mucha materia prima importada y un dólar más caro implica una materia prima más cara y eso se refleja en el producto final eso es un poco lo que está incidiendo sobre la inflación en Colombia y a nivel nacional y ustedes lo mencionaban en la situación del sector agrícola el exceso de lluvia que tuvimos en los últimos meses y la falta de infraestructura agrícola hace que esos productos no lleguen a los mercados y también sea un impulso adicional para el aumento de los precios que es lo que se llama la inflación y la falta de la inflación y la falta de infraestructura agrícola y la falta de infraestructura agrícola y la falta de infraestructura agrícola